¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día no voy a hacer un review, pero sí les voy a mostrar de qué se trata la pesca con el estilo Tenkara. Como les comenté en el vídeo del unboxing, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Es una técnica japonesa. La ventaja es que las cañas son chicas, no utilizan carrete, por lo tanto creo yo que es la simplicidad máxima. No hay que pensar en números de línea, etc. Ni ver que el carrete, ni el backing. Entonces les voy a mostrar cómo hacer el setup del equipo. La única tal vez complejidad en la que puedo pensar en estos momentos es que hay distintos largos de cañas Tenkara. Esta caña es de 10 pies, por lo tanto la línea que utilizo es de 10 pies más el típer. En el extremo que se anuda a la caña está este aparato de aquí, esta cuerda. Y para hacerlo es recomendable no extender la caña, sino que sacar el lili. Esto de aquí verde se llama lili y se le hace un nudo normal o un nudo doble. Y con esto blanco se hace un loop para fijar la línea. Después, como es telescópico, se va extendiendo. Así lo hago. Yo por lo menos no saco la línea, sé que no que pongo el carrete en el dedo. De medida que voy extendiendo la caña, va saliendo la línea. No es necesario tirar a concho. Y como pueden ver ahí, las líneas son del largo de la caña. Se pueden usar líneas más largas. La ventaja es que no hay numeración. Lo único que tienen que preocuparse es del largo nomás. Al final de la línea tengo un pedazo de típet. A ver que le voy a agregar otro pedazo. Este típet es de fluorocarbono 5X. Pueden usar su típet favorito. Creo yo que este estilo de pesca, como les digo, es bastante simple. Y puede servir para introducir a sus hijos o a sus señoras a la pesca. Que no es muy complicado hacer los lanzamientos, etc. Aquí voy a hacer un surgeon knot triple. Uno, dos y tres. Y voy a elegir una mosca. Hay moscas tan cara, diseñadas por los japoneses. Incluso hay japoneses que la atan con la mano, sin prensa, sin nada. Pero, por la experiencia que tengo en este río, seguramente no lo pueden ver. Pero hay mosquitos saliendo a la superficie. Y hay unas truchas que no están allá, sino que están ahí, que están tomando la superficie. Y aquí les quiero recordar lo importante, que es la observación. Antes de ponerse a pescar a tontas y a locas. En este griffin nut vamos a atar un davinot. Y también voy a aplicar flotante a la línea. La línea es como un líder torsionado o trenzado. No lo voy a aplicar a todo así. La segunda mitad no. También se lo voy a aplicar al típet. Y finalmente a la mosca. Chequeando más que estés enredada. Y ahí está. Voy a pegarle una estirar al típet. No sé si pueden ver la trucha. Entre lo azul y lo verde justo al medio hay una. Y un poco más atrás hay otra. Voy a tratar de mantener un perfil bajo. Las espacé todas. Aquí debía haber bajado y lanzado desde atrás. Bueno, ya la cagué ya. Sin embargo, vamos a probar suerte al frente. El único inconveniente que le veo yo a Tancara. Es que si no me meto al agua. No puedo llegar hasta el frente a la roca. Porque no puedo dar líneas ni recoger líneas. En este sector no están tomando en superficie. Lo que me obliga a hacer un cambio. Y vamos a cambiarla por una ninfa. Voy a probar la variación de Pesantail que trae la otra vez. Voy a dejar un link en la descripción del video. Pescar con Tancara es sencillo. En estos momentos estoy usando la ninfa que les mostré Me ha ido súper bien Me gusta el estilo, sí Pero en algunos sectores encuentro que me limita mucho Aunque todo el mundo dice que el límite está en tu mente Lo que hay que hacer es ajustarse a la posición Porque el largo de la caña más el largo de la línea son 20 pies Que son como 6 metros Y lo otro es que no hay carrete Me estoy acostumbrando a recoger entre comillas con un carrete que no existe Pero no se me ha hecho difícil Por lo tanto creo que Es un método simpático, liviano Ideal para tenerlo en el auto Yo me lo compré para tenerlo en el auto y lo estoy disfrutando bastante Si vienes de la pesca con mosca Claro, hay algunas cosas que te van a incomodar Pero es bastante entretenido Y con estos tamaños de peces se siente bastante bien Bueno, vamos a seguir explorando el río Llegó la hora del snack Y de reaplicar bloqueador Tengo una cuenta regresiva Cada dos horas Me acaba de sonar Así que me voy a hacer una pausa Echar bloqueador Comer algo Y vamos a seguir pescando Y vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 5 y algo de la tarde Ya he caminado más de 10 kilómetros Estoy muy cansado Pero como pudieron ver en las imágenes Es entretenido Me entretuve mucho Es bastante dinámico Me falta así practicar la puntería Pero le estoy agarrando el gustito Es súper cómodo En algunas partes como comenté en el video Hay que acostumbrarse a ajustarse al largo que existe Igual durante el día estuve tomando la caña en distintos lados Incluso por acá Para compensar el no tener carrete Y obviamente alejarme o acercarme del punto Al principio me costó acostumbrarme a la distancia Y también me costó acostumbrarme a no poder lanzar bastante lejos En algunos sectores las truchas estaban bien asustadizas Especialmente cuando no corría viento Pero bueno Espero que este video les haya gustado Más adelante voy a probar la otra Caña de encara que tengo Que es un poco más larga Y voy a hacer una comparación entre las dos Y un review Ya en el comedor Para contarles mis apreciaciones Y obviamente voy a ir poniendo pedazos de este video Espero que el video les haya gustado Si les gustó denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse a nuestro canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!